Pues a ver, es increíble, porque tú ya sabes que entrevisté a Messi, que a mí eso me hizo una ilusión tremenda, sobre todo porque sé que es el último Mundial de Messi, sé que está aquí con Argentina, que cambia todo, que los jugadores con sus elecciones están como mucho más abiertos a las entrevistas, a llegar a la gente, y es tan distinto a lo que se vive en cualquier otra competición, un Mundial. Yo quiero que gane Messi, o sea, el fútbol le debe esa Copa a Messi, Messi tiene que ganar, o sea, lo tengo tan claro, pero me da tanto miedo Francia, o sea, tanto miedo Francia.